Cada vez que yo vuelvo De mala gana yo te encuentro Si consideras poca cosa Todo lo que yo te ofrecía Así de fácil tú me olvidas Y yo también te habré olvidado Si consideras poca cosa Todo lo que yo te ofrecía Así de fácil tú me olvidas Y yo también te habré olvidado Cada vez, cada vez que yo vuelvo De mala gana yo te encuentro Cada vez, cada vez que yo vuelvo De mala gana yo te encuentro Si algún día tú me buscas Será difícil que me encuentres Porque ese día, ese instante Habré dejado de querer ver Si algún día tú me buscas Será difícil que me encuentres Por la Virgencita de Arequipa, Chivay Hacer la invitación a toda la colonia Cayo Vino A la fiesta patronal En honor a la Virgencita Imaconada Concepción de Chivay Que se realizará este 18 de diciembre En Lima Local El Paraíso En Quintamarca Confirmar también esta presentación De un grupo internacional Acuario Para bailar y gozar Con la música variada Y la gran actividad Agradecer al señor Nicolás Cáceres Conante al señor Alcadero Elías Ventura Y su esposa Para bailar y gozar No se olviden Este 18 de diciembre En Quintamarca La gran actividad Ahí nos vemos Con toda la gente de Chivay Seguimos avanzando Con alegría Compando a Villanueva Urerequipa Pelú Felipe Coaguila Jenny Benavente Para que lo gocen con cariño Así, 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 así ¡Ay, qué riquito, papacito! Para que lo bailes En G8 En G8 En G8 En G9 En G8 En G9 Gracias.